la humanidad vive uno de los momentos dorados de la tecnología inteligencia artificial blockchain robótica análisis de datos son muchas las empresas que aprovechan los avances tecnológicos para conseguir un impacto positivo en el mundo así cada vez es más frecuente que los fondos se dirijan hacia las denominadas inversiones de impacto o socialmente responsables que se prevé que alcancen los 12 billones de dólares en 2030 en esta revolución tecnológica que estamos viviendo otra más está realmente potente desde luego que hay espacio para que la tecnología nos ayude a mejorar los modelos de negocio pero también hay y yo diría que debe haber espacio para que la tecnología nos ayude a hacer un better capitalism es decir que nos ayude a construir un mundo mejor y para que nos cuenten qué es lo que están haciendo desde sus compañías pues voy a presentar ya a nuestros invitados tengo a Cristina Sánchez que es directora ejecutiva de sostenibilidad e impacto positivo en Leroy Merlin en España Cristina bienvenida aquí a mi derecha tengo a Xavier Rivera que es director de comunicación de relaciones institucionales y de sostenibilidad de BAS España y Portugal Xavier bienvenido también a ti otra vez por último a Ernesto Barceló que es chief SG officer en Gestamp en términos generales Cristina empiezo contigo qué estáis haciendo desde vuestra compañía ayudados por la tecnología para bueno te lo puedo preguntar de dos formas o generar un impacto positivo o tratar de reducir el impacto negativo de muchas de las cosas que hacemos pues mira yo creo que la tecnología a día de hoy es absolutamente necesaria tenemos un reto por delante enorme que es conseguir cumplir con esos objetivos climáticos de neutralidad climática en 2050 y eso significa que tenemos que cambiar completamente los modelos de producción y de consumo por un lado trabajamos de la mano de nuestros proveedores para mejorar y descarbonizar nuestros productos la descarbonización de los hogares es un pilar clave muchas veces cuando pensamos en sostenibilidad pensamos que la sostenibilidad tiene que ser cara desde un punto de consumo y la realidad es que no lo vemos lo vemos que todas estas medidas de eficiencia energética ayudan a bueno pues a tener también un ahorro en un ahorro económico en el hogar en el año 2022 la cifra de venta de todas estas medidas de eficiencia energética ascendía a más de 200 millones de euros no entonces bueno pues creo que hay muchas oportunidades vamos a ver muchos cambios en nuestros hogares de aquí al futuro y es el momento del cambio para nosotros la tecnología es clave porque somos una empresa científica somos una empresa tecnológica en nuestro propósito corporativo ya reside la sostenibilidad es decir nosotros decimos que creamos química para un futuro sostenible pero creo que es un reto que compartimos con todo el sector nuestro reto doble es uno transformarnos a nosotros mismos a través de la tecnología transformar nuestros propios procesos es decir el cómo hacemos las cosas descarbonizar un sector o desfosilizar un sector que ha vivido históricamente de los recursos a fósiles y después el que hacemos de nada sirve transformar mi propio proceso si aquel producto que estoy llevando al mercado no ayuda a mi cliente y por ende a la sociedad a transformarse muchas veces hablamos desde los departamentos de sg de sostenibilidad de que el reporting nos está ahogando y que todas las directivas oye hay que abrazar el reporting sólo se puede gestionar lo que se conoce en nuestro caso la energía corresponde al 5% de nuestras emisiones o sea todo el esfuerzo del que siempre hablamos y en el que todos estamos poniendo el foco y que toda la legislación nos acompaña a empresas manufactureras que ponemos piezas en el mercado nos va a ayudar entre un 5 un 10 o un 15% de nuestras emisiones el grueso de nuestras emisiones vienen de las materias primas y ahí es donde aparece el verdadero desafío a partir de ahora y para esto la circularidad aparece como un elemento clave porque el hecho de volver a utilizar algunas de las materias primas nos permite claramente descarbonizar y cualquier inversión que realicemos para mejorar la circularidad en cualquier proceso productivo ha llegado para quedarse porque incluso cuando ya hayamos conseguido los objetivos de descarbonización la sociedad no va a aceptar que nosotros vayamos generando basura según datos de la unión europea el 80% de los impactos ambientales y sociales de un producto pueden eliminarse durante la fase de diseño Nosotros hemos desarrollado una estrategia de ecodiseño de productos que trabajamos de la mano de nuestros proveedores y eso en Leroy Merlin es especialmente importante porque para nosotros el 75% de los proveedores que tenemos son nacionales con lo cual también contribuimos a ese desarrollo de la sostenibilidad en toda nuestra cadena de valor Nosotros estamos desarrollando lo que llamamos unos negocios circulares que al final es ofrecer a los clientes una alternativa al consumo tradicional Ya tenemos alquiler físico en 18 de nuestras tiendas tanto para maquinaria de profesionales como para bricoladores de andar por casa como cualquiera de nosotros Toda la inversión que hacemos en investigación y en tecnología es la madre de todo Toda esta inversión tiene que escuchar retos, dar soluciones y pasarlos a escala industrial Y aquí en España por ejemplo estamos muy contentos porque tenemos el hub mundial que está desarrollando toda la transformación digital en BSF Todo el mundo está aquí en Madrid Empezamos en 2019 con 3 personas y hay 600 personas pilotando todo este tipo de soluciones La realidad es que no La realidad es que gracias a todo el esfuerzo en tecnología, en investigación todo lo que estamos haciendo, todos los actores de la cadena de valor Tenemos la capacidad de que esto salga adelante Alianzas con la competencia El famoso término que se está utilizando ya de la competición Uno de los grandes que es de la industria química es electrificarse Por lo que os decía antes que somos una industria intensiva en el consumo de gas Y nosotros llevamos años investigando en el cracker eléctrico que sería la gran infraestructura de la industria química Y lo estamos haciendo con la competencia Porque sabemos que no podemos asumir ni la inversión económica Ni la inversión de tiempo que supondría hacerlo solos Gestamp, de repente creáis esta posición Chef SG Officer Que reporta directamente al presidente Lo cual es lanzar un mensaje muy potente Mi pregunta además, claro, también como responsable de una organización ¿Qué ha significado esto? Pues que nosotros somos una empresa familiar cotizada en bolsa Tenemos lo mejor de los dos mundos Tenemos un presidente que a la vez tiene una participación accionarial Y tenemos el resto de las acciones cotizadas Y estamos sometidos a las reglas de todo ese tipo de empresas Ahí aparece la necesidad de articular nuestra estrategia Nuestro discurso y nuestro reporte En base a lo que a día de hoy es la E, la S y la G Hay una transición impresionante que pilotar Y nos permite coordinar y establecer este tipo de alianzas Que desde otros departamentos Que tienen funciones claramente establecidas Pues no es tan posible Y en nuestro caso podemos trabajar en lo que decía Xavier En estos temas que son pre-competitivos Que después lo llevemos a casa Que eso se incorpore en la estrategia Y que después lo podamos explicar hacia afuera Pues es principalmente lo que nos toca hacer O sea que muchísimas gracias por brindar el escaparante En una iniciativa tan importante Pues muchas gracias a vosotros Ernesto, Cristina, Xavier De verdad, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo Enhorabuena por hacer un Better Capitalism Enhorabuena por ayudar a construir un mundo mejor Y por esas fantásticas iniciativas y proyectos Que tenéis en ese sentido Como os decía Vamos a hablar de dos sectores Que son clave para la economía Son clave para nuestras vidas Son clave para todo Como son la energía y los seguros Y para ello pues tenemos a los invitados Que trabajan en compañías Que están en esos sectores A mi derecha tengo a Carlos Ayuso Que es director de proyectos y procesos de innovación En Cepsa Y Beatriz Toribio Que es directora de comunicación corporativa y sostenibilidad En Allianz Partners Aparte de seguros Hola Manuel, muchas gracias Bienvenida Muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias Bueno, pues os lanzo de nuevo Para introducir esta mesa ¿Qué objetivos tenéis dentro de vuestras compañías A la hora de conseguir ese impacto positivo De hacer ese Better Capitalism? Y ya casi la uno con la segunda pregunta Dentro de esos objetivos generales ¿Qué papel consideráis que juega la tecnología? Que como sabéis viendo Este es el elemento clave de este evento de hoy ¿Qué papel juega la tecnología Para ayudaros a conseguir esos objetivos de impacto positivo? Carlos, empezamos contigo Cumplemos ahora dos años Desde que sacamos nuestra estrategia Que además se llama Positive Motion Y es precisamente porque queremos tener esa contribución positiva Sabéis que Europa es quien está liderando El tema de la transición energética a nivel mundial España tiene la suerte de tener los mejores recursos renovables De toda Europa y de los mejores a nivel internacional Lo cual va a hacer que tengamos unas ventajas competitivas Muy importantes en este campo Y luego además nosotros tenemos un tamaño Pues muy adecuado para la transición Somos lo suficientemente grandes como para tener un impacto con lo que hagamos Pero a la vez comparado con otras grandes corporaciones energéticas Pues tenemos un tamaño razonable para hacer estos cambios De una manera ágil y erratiana La tecnología para nosotros es fundamental La hemos aplicado y la seguiremos aplicando Para este nuevo reto que nos están planteando ahora Que es hacer esta energía y todos estos productos De una manera mucho más sostenible Nosotros planteamos sobre todo la sostenibilidad Desde un punto de vista de empresa responsable Y esto intentamos que transgreda las tres líneas principales En las que trabajamos Que sería la de actividad y negocio Obviamente intentamos diseñar soluciones Que sean sostenibles Y que también obviamente Incorporen la tecnología para que nos ayude a conseguirlo Y también haciendo una colaboración Con entidades Con las que compartamos las causas Por las que creemos Y por las que luchamos Y que sí que tienen el músculo Para poder conseguir esos objetivos Luego tendríamos otra línea Que es la de los empleados De cómo les implicamos Entonces obviamente Pues todo esto está más relacionado Con tema de igualdad Diversidad e inclusión Y luego habría otra parte Bueno pues que con proveedores Que es un poco lo que también hacemos nosotros Esencialmente de ese trabajo Con los que consideramos Que son nuestros colaboradores Y los que podemos también tener Una labor importante Hemos lanzado ahora en febrero La construcción De una de las mayores plantas De biocombustibles De segunda generación A nivel europeo Seguimos trabajando también En la descarbonización Del transporte terrestre Desplegando puntos de carga ultra rápida En nuestras estaciones de servicio Yo creo que tenemos ya más de 30 Y otros 100 construidos pendientes De permisos para ponerlos en operación Y hace 10 meses hicimos una prueba De economía circular De las que han comentado antes Ernesto y Xavier De la que estamos la verdad muy orgullosos Porque ha sido pionera a nivel europeo En el que plásticos que antes iban Directamente a vertedero Pues son plásticos muy contaminados Difíciles de reutilizar Pues nosotros hemos hecho un reciclaje químico Hemos podido volver a adaptarlo Y meternos en nuestros centros de producción En esos parques energéticos Y hemos conseguido pues volver a hacer fenol Que es una molécula Que se utiliza posteriormente Pues por ejemplo para hacer Palas de aerogeneradores Paneles solares O salpicaderos de coches Y estamos impulsando El Valle Andaluz del hidrógeno Que es yo creo De todos los que hay en Europa Probablemente el más creíble Y precisamente porque estamos trabajando con socios Beatriz En Allianz En la parte de seguro También hacéis acciones muy concretas Que a mí me han llamado mucho la atención Por ejemplo Tenemos esta solicitud digital De grúa Que además creo que estaba utilizando mucha gente No sé si el año pasado Casi el 50% de la gente lo utilizaba Y que claramente es una aplicación de la tecnología Para generar un impacto positivo Cuéntanos un poco Cómo está funcionando Y qué objetivos tenéis para el futuro Todo este entorno Una de las soluciones Es el envío digital de la grúa Y sí que es cierto Y sí que es cierto que hemos Hemos podido observar Como sí que efectivamente Se ha hecho una reducción De las emisiones de CO2 Pero no solo en ese sentido Sino que también Incluso en la satisfacción del cliente Pues ha cambiado enormemente Y por eso es por lo que se solicita De forma tan masiva De hecho Utilizando este servicio Pues hemos contemplado Que en cuatro minutos Se puede llegar a gestionar Una solicitud Directamente Y luego por ejemplo Lo que es el envío de la grúa Tan solo tarda 12 segundos Entonces es cierto Que es algo rapidísimo Que sobre todo está pensando Para evitar Que haya confusiones En el envío de la grúa Que luego no sepa Dónde tiene que ir Con la grúa O a qué taller Entonces se emplea también La geolocalización Es cierto que parecen Tecnologías muy básicas Pero que bien combinadas Sí que tienen Un efecto bastante notable También se aplica La tecnología Para otros entornos Como podrían ser Los viajes Donde también tenemos También actuamos Hemos intentado Diseñar una plataforma Y un ecosistema digital Que envuelva Todos los servicios Para que el viajero Pueda optar A tener Un reembolso inmediato Por ejemplo De la cancelación del viaje Que tenga toda la información Disponible en tiempo real De destino Que pueda optar A los distintos seguros De viaje Asistencia 24-7 Yo espero que sí Que todo lo que estamos haciendo Que es muchísimo Este llegando al público Es cierto que Nosotros tenemos Dos vertientes Somos una compañía Que somos B2B Y también B2C B2C es el cliente final Ahí sí que Nuestras estaciones de servicio Son probablemente En los puntos Donde tenemos Una comunicación Más directa con ellos Y donde pueden ver Claramente Qué es lo que estamos haciendo Y con los clientes Yo creo que sí Y clientes industriales Me refiero Sí que tenemos un Yo creo un contacto Más directo Y sí aprecian Mucho más Todos estos cambios Que estamos haciendo En el caso De Alias Partners Lo que hacemos Es intentar implicar Al máximo A todos los colaboradores Cuando desarrollamos Cualquier tipo De iniciativa sostenible A lo mejor en ese sentido No está tan enfocada A negocio Sino que es más Qué podemos aportar Nosotros como personas En ciertos A favor de ciertas causas O ciertos compromisos Y luego Por ejemplo Para la actividad de negocio Sí que es cierto Que trabajamos muchísimo Con proveedores Y ahí se siguen Unos criterios específicos Que nuestro equipo interno Cuando trabaja Con los proveedores Pues sí que mantiene Ese contacto Para que se cumplan Bueno Queda un poco feo Decir checklist El principal reto Es la tecnología Lo hemos hablado Estamos haciendo Cosas completamente nuevas Y con materias primas Completamente nuevas Con lo cual La tecnología Va a ser el factor clave Pero es cierto Que necesitamos Un marco regulatorio Claro Y además Duradero Hacer todos estos cambios Va a requerir Inversiones muy importantes Y tiene que haber Una seguridad En la regulación Y que esta va a ser Sostenible Para poder implementarlas Permisos Que también depende De la administración Muy importante Y nos estamos encontrando Ahí En ciertas barreras Ayudas públicas Bueno Todo esto Requiere Nuevos desarrollos Inversiones importantes Que nos puedan facilitar fondos Para poder arrancar Yo creo que también Yo creo que también Es muy importante Creo que compartimos Exactamente los mismos retos Por ejemplo En el caso de la movilidad Bueno Pues puntos de recarga Y un poco Lo que viene siendo El precio De los vehículos Eléctricos Y híbridos Pues Obviamente No es para Todos los bolsillos Y ahí sí que es cierto Que se tendría que facilitar Luego A nivel legislativo Yo no sé Si es Barreras legislativas Como tal O intentar hacer Una regulación Un poquito más ágil Pues en el entorno De las ciudades Todo lo que es adaptarlas Para la micromovilidad Patinetes eléctricos Y bicicletas Que ahora mismo Es un tema un poco ambiguo Entonces por mucho Que quieras ofrecer Una asistencia Si eso no No está claro A nivel regulatorio Pues es complicado Os doy la enhorabuena Por todo lo que estáis haciendo Desde Cepsa Desde Allianz Partners Y os deseo Mucho éxito Porque el éxito De todo lo que hagáis Nos acabará afectando A los usuarios Y a los consumidores Para generar Ese impacto positivo Bueno pues muchísimas gracias Manuel Hemos hablado De cómo la tecnología Está ayudando A las grandes empresas A hacer de este mundo Un lugar mejor Y ahora vamos a hablar De cómo la están utilizando Los nuevos proyectos Emergentes Y también Desde una perspectiva Más amplia De la inversión de impacto Que es aquella Que busca resolver Problemas sociales Y medioambientales Sin renunciar A la rentabilidad económica Los ponentes Que están ahora aquí conmigo Y que me acompañan hoy Blanca Hernández Presidenta y fundadora De Tu Techo Bienvenida Blanca Un placer Muchas gracias Javier Sanz Fundador de Filantrópico Bienvenido Javier Muchas gracias José Nistal José Nistal Consejero Delegado De Zubicapital Buenos días Buenos días Y muchas gracias ¿Cómo estás? Y Solveig Moro Strategy and Partnerships Need De Mitiga Solutions Buenos días Muchas gracias Bienvenida ¿A qué se dedican Vuestras compañías Y cuál es el propósito Que las mueve? Tu techo Nace para tratar De acabar Con el sinhogarismo El sinhogarismo En España Afecta a unas 40.000 personas No se trata Solo de personas Sin hogar Que están viviendo Al raso Sino al que huye De violencia Prostitución Trata Los chicos jóvenes Que están en los centros De acogida A los 18 años Van a la calle Todos los migrantes Que no tienen una situación Reglada Y acaban en pisos pateras O en situación Asentamiento Porque si se acompañan A estas personas Desde un hogar Hay muchas más posibilidades Que salgan adelante El problema es que Cuando van al mercado libre O nadie les quiere alquilar Cuando ven los perfiles De estas personas O el alquiler Es inasumible Entonces desde ese problema Social Y desde el deseo De facilitar viviendas A las entidades sociales Para que inserten A estas personas Nace tu techo Que es una socimi social Una sociedad inmobiliaria Que compra viviendas Con el dinero Del inversor de impacto Para alquilárselas A las entidades sociales Tenemos ya 250 viviendas Por España Varios edificios Y viven mil personas Que han salido del infierno Y ya hay 160 Que están independientes El Antropico Es una empresa de café De café para oficinas Es una empresa Un poco atípica Porque no tiene ánimo de lucro Todo lo reinvierte En la propia compañía Para generar impacto social Y nos centramos En personas y planeta Y desde el punto de vista Del café ya Pues en origen Trabajamos con pequeños Caficultores Que tienen menos de dos hectáreas Para que pasen De la pobreza A la prosperidad Y luego en España Nos dedicamos A la inclusión De colectivos vulnerables En concreto Todo nuestro equipo De operaciones Para el café Para oficinas Son personas Con discapacidad intelectual A los que formamos Y capacitamos Para darles una oportunidad Laboral real Fubi Group Lo primero es que nace Hace 10 años Hace poco Hemos celebrado El décimo aniversario Y es un grupo de empresas Que nace con la vocación De resolver Un reto ambiental O retos sociales Que tenemos a día de hoy Y lo hacemos A través De cuatro verticales Diferentes Uno Es la parte de educación Que es fundamental Y aquí tenemos Dos colegios En Valencia En este caso Donde ya tenemos Más de 400 alumnos Lo segundo Tenemos un vivero No es un vivero Es un venture builder Lo que llamamos americanos Que es básicamente Una sociedad Desde la que co-creamos Empresas Ponemos el dinero Nosotros Y traemos talento Un silo De desarrollo Inmobiliario sostenible Lo que hacemos es Redefinir Cómo se forman Nuestras ciudades Cómo construimos A través de la innovación El cuarto silo Sería La parte de capital Que es de Zubi Capital Que es donde De la que yo soy responsable Desde aquí Lo que hacemos es Amplificar ese impacto A través De la inversión Entonces canalizamos Capital de terceros Y lo dedicamos A invertir En empresas de impacto Y generalmente Lo hacemos a través De la tecnología Bueno Diferentes cosas Mitiga Solution Proporciona A sus clientes Inteligencia Sobre los riesgos climáticos Que podrían afectar A sus activos Eso les permite Entender No solo los riesgos climáticos Pero ser capaz De tomar Decisiones Informadas Y poder actuar Sobre los riesgos Que vayan a afectar A sus activos De aquí a final del siglo Esto lo hacemos A través de una plataforma SAS bajo demanda Llamada Earthscan Que permite un análisis Corto, medio y largo plazo Con esta información Que es una combinación De modelos De última generación Inteligente artificial Y computación De alto rendimiento Somos capaces De dar A estas empresas Esta información Probabilística Bajo diferentes Escenarios climáticos Estamos En un momento Incidiente Hay mucho más Concienciación En países anglosajones De momento Pero vamos Prueba De que todo va evolucionando Y que va cogiendo Más velocidad Es que Blanca está aquí Que ha lanzado Una SOCIMI Dedicada A generar impacto Un impacto tangible Y real Nosotros buscamos Rentabilidad de mercado Porque queremos Demostrar precisamente Que yo puedo generar impacto Y generar el mismo retorno Que no se pelean Y mi idea O sea la idea Que tenemos en Zubi Es que dentro de Cinco años Bueno cuanto antes mejor Ya no hablemos De impacto De inversión De impacto Sino que la inversión Sea siempre de impacto Que vaya inherente Y a partir de ahí Bueno ya veremos Bueno difícil es todo En inversión de impacto Porque es todavía Un activo muy desconocido Es verdad Que vamos avanzando Pero todavía La gente no sabe La gente no sabe Que con su capital Puede cambiar el mundo Si quiere Cuando haces una inversión De impacto Tu objetivo Está en resolver Un problema social Y tienes que estar preparado En reducir A cierta rentabilidad económica Como decías tú Hace un momento Por ese reto social Y nosotros Creo que parte del éxito De haber levantado Los 30 millones Que hemos levantado Y haber podido salir A bolsa Y tal Ha sido porque Nuestro impacto Es muy medible Es un problema Muy concreto Que tenemos en España Todos tenemos vecinos Que están viviendo En la calle Y no puedes Mantenerte indiferente A esas personas Que sufren Un país tan rico Como España Correcto Somos la primera empresa Invertida por el Climate Innovation Fund De Microsoft En España A ver No ha habido Mejor momento O no ha habido Más inversión Dedicada A los proyectos De impacto Como ahora Una de las cosas Que nosotros Estamos observando Y que hemos Adoptado Como principio Es que Tenemos que buscar También Diversidad de inversores Tenemos Microsoft Que en el Climate Innovation Fund Tenemos Inversores estratégicos Como Nationwide Como Telefónica Tenemos Inversores De deep tech Tenemos Inversores tecnológicos O sea Yo creo que aquí También hay mucho Que queda por aprender Los unos de los otros Y eso también aplica A la parte de los inversores Y desde Un poco El barro De cómo se llega A las empresas Cómo se las transforma Cómo se las hace Realizar De La parte del riesgo climático Que es lo que nos afecta A nosotros Tenemos mucho tiempo Por aprender Y esto es un viaje Que hacemos conjunto Blanca En ese sentido Vosotros también Compartís información Periódicamente Con los inversores Sobre las métricas Y en ese sentido Impulsáis también La transparencia Es verdad que lleváis Poquito tiempo Pero ¿Cómo recibe El inversor Ese ejercicio De transparencia Y de información Periódica Y constante? Pues muy orgulloso De la inversión Que está haciendo La verdad Es que todos los meses Mandamos un informe De impacto Ahora mismo Como crecemos Tan rápido Pues varía mucho De un mes a otro Y de ahí Es que lo hagamos Con tanta frecuencia Y la verdad Es que ese día Todos contestan Qué orgullo Estar en esta inversión Y qué satisfacción Se habla mucho De Greenwashing Pero son empresas De primer nivel Conocidísimas muchas Hay empresas de lujo Despachos Consultoras Empresas de primer nivel Tenemos dos empresas De LBEX Como clientes Y ninguno se acerca O nunca va a nosotros Por Greenwashing De hecho las personas Que se acerca a nosotras Están absolutamente Convencidas De lo que lo hacen Y por qué lo hacen Entonces nos intentan Ayudar en todo lo que pueden O sea tenemos unas relaciones Con ellos muy muy personales Hablamos con el director De compras De las multinacionales Con CEOs Incluso que te invitan A su despacho Y estás a una hora Con ellos Porque ellos se involucran En el proyecto Ahora recientemente Nos han dado un premio Del fondo de fundaciones Un premio basado en impacto Y lo hemos compartido Con ellos Y son partícipes Ellos del premio O sea tendríamos ese premio Si ellos no estuvieran Haciendo la labor que hacen No solo Les facilitamos Y les quitamos Un peso de encima A la hora de tener Que encontrar los datos Navegar la sopa de letras Que es la regulación Del ESG Sino que además Les Descentralizamos Toda esta información Les hacemos un acompañamiento De lo que es La ciencia climática Que es complejísima Entonces ya no tienes Por qué ser una persona Que trabaja en el clima Que tiene un doctorado En ciencias atmosféricas O en cualquier otra Con gracias a la tecnología Lo que estamos haciendo Es Traer O acercar El usuario final De una empresa Que tiene muchísimas cosas Que Sobre las decisiones Que tomar Y toda la parte De la ciencia climática Y estamos acercando Esos dos puntos Para nosotros La parte de la tecnología Es lo que permite Hacer el puente Entre los dos mundos ¿Dónde prevéis? ¿Dónde os gustaría Que estuvieran vuestros proyectos? En tres a cinco años Empiezo contigo ¿Dónde están Nuestros proyectos? En tres a cinco años Eso es Con un poco de suerte La regulación Ya habrá hecho La presión regulatoria Ya habrá hecho Parte del camino Y ya será algo Que está un poquito Más democratizado Y es que todas las empresas Tanto públicas Como privadas Entiendan Su riesgo climático Y estén ya Imponiendo medidas De mitigación Y adaptación Nuestro objetivo Como he dicho En el caso de Zubi Es movilizar Mil millones de euros A un billón De euros Evitar Doscientos mil Millones De toneladas Vertidas En vertederos Básicamente Utilizando economía circular Y otro tipo De medios Evitar Que mil millones De toneladas De CO2 Lleguen a la atmósfera Y después Al menos Impactar En cien millones De personas Como poco Pues cinco años Nosotros tenemos Un plan Muy establecido Con un modelo De negocio Muy clarito Y tenemos unos indicadores De impacto Muy claros Si queremos cumplirlos Que es llegar Casi a cien empleos Quilados Quilar una franquicia social En el que La persona En situación exclusiva No sea receptor De ayudas O de trabajo Sino que pueda desarrollarse Su propio emprendimiento A través de un modelo Que nosotros hagamos Más de franquicia Y por otro lado Más a largo plazo Que queremos ser La marca De algunas personas Pues en el caso De tu techo Crecer Crecer sin parar Crecer Y hacer más alianzas Y sumas Yo creo que Ante los grandes retos sociales Y el sin hogarismo Es uno de nuestros Mayor retos En España Todos tenemos que sumar No lo puedes solucionar Solo Entonces hay que sumar Inversores Más dinero Para comprar Más pisos Hay que sumar Entidades sociales Para que Acojan a estas personas Y les acompañen Tiene que sumarse La administración Que hoy por hoy No se ha sumado aún Entonces De aquí a cinco años Espero que se suman Y más empresas Que son las que traen El modelo de gestión empresarial Y que lo están haciendo Por bono Entonces yo de aquí a cinco años Más empresas Más administración Más entidades sociales Y más inversores